Mi nombre es Celia y mi proyecto es la memoria y los objetos, específicamente los olvidados. Este proyecto parte de una inquietud que tengo desde bien pequeña, la cual es ir recolectando y coleccionando diferentes objetos que la gente ha desechado por ya no considerarlos útiles o porque su función se ha terminado. Con este proyecto lo que intento es hacer una pequeña crítica al consumismo de hoy en día, que vamos comprando lo más actualizado y lo más innovador. He realizado unas piezas objetos las cuales se caracterizan por tener diferentes formalizaciones o incluso formas o texturas, hibridando así los objetos que he ido encontrando por las calles de Barcelona. Estas piezas objetos han sido plasmadas o expuestas en diferentes cuerpos, ya sea diferentes tallas o diferentes volumetrías para poder plasmar las texturas y ver cómo quedan las formas y todos los diferentes materiales hibridados.